Se reveló la identidad del sospechoso del asesinato de Melanie White que ocurrió en Las Vegas en 1994 y no se pudo resolver sino hasta ahora. Pero el asesino murió a complicaciones del COVID-19 en la pandemia cuando aún los detectives no sabían que él era el sospechoso. Melanie White desapareció el 26 de agosto de 1994 y la encontraron al día siguiente en un alcantarillado en el desierto en el área recreativa nacional del lago Mead según la policía metropolitana de Las Vegas. En 2021 los detectives compartieron el caso de White con la Liga de la Justicia de Las Vegas que ayudó para que el ADN fuera analizado extensivamente y con ayuda de la tecnología en agosto. Descifraron que Arthur Lavery era el sospechoso. Melanie tenía 27 años cuando desapareció y la autopsia reveló que murió por estrangulamiento y traumatismo contundente dijo el teniente de homicidios Jason Johansson. Dominic Ramírez enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por sospechas de vender dosis fatales de fentanilo a Jason Lupo de 52 años que fue encontrado muerto en el piso de su baño el año pasado dijo la policía metropolitana. En el informe policial se indica sobre la droga que consumió Lupo y que había muchas píldoras y tabletas falsificadas que contenían fentanilo que son casi idénticas a los medicamentos recetados reales. Cynthia Phelps condenada por chocar contra una parada de autobús matando a un adolescente y a su padrastro en abril ha sido condenada a entre 15 y 60 años de prisión. Phelps de 64 años fue acusada de conducir embriagada y por arriba de límite de velocidad además en el carril contrario y estrellarse contra una parada donde una familia completa esperaba al autobús en Boulder Highway. No tienes idea del dolor y la angustia que sentí cuando desperté dijo Amber Reedy, la madre y esposa de las víctimas a Phelps durante su sentencia. Reedy tuvo varias fracturas de cráneo y la pelvis rota tras el accidente. Además del tiempo de prisión que se le ordenó a Phelps, también pagará más de $7,600 dólares en restitución. Un nuevo complejo de viviendas para personas mayores con bajos ingresos ha abierto sus puertas en Las Vegas. Cynthia Puga nos cuenta cuántas casas fueron inauguradas. Así es, la gran inauguración de la nueva comunidad tomó lugar el lunes y el gobernador Joe Lombardo estuvo ahí para dar luz sobre la cuestión de la asequibilidad de la vivienda. El alto costo de la vivienda no es sólo un problema de Nevada, sino un problema nacional. Y debido a que la vivienda es tan fundamental para el bienestar, es fundamental que trabajemos juntos para asegurar que las personas, las familias y las personas mayores tengan acceso a una vivienda que sea asequible, segura y limpia. Este proyecto de 51 millones de dólares aporta 208 nuevas viviendas asequibles, de las cuales 199 están a disposición de personas mayores con ingresos menos que el 60% de la renta media de la área y 9 viviendas a disposición de personas con ingresos debajo del 50%. Muchas gracias.